16, 17 hermanos, familias, vecinos, ya se conectaron con nosotros en esta hora. Muchas bendiciones a todos hermanos que ya nos están viendo, ya nos están visualizando en esta hora. Muchas gracias hermanos, compartan nuestra transmisión en esta hora de la mañana. Ya bueno, a las disculpas, verdad, pues ya vemos muy bien que nuestro anuncio estaba a las 9 y media. Pero lastimosamente, acá en este hogar, pues no hay energía eléctrica. Tuvimos que traer la energía eléctrica en la casa de un vecino. Por lo mismo, pues nos tardamos en esta hora de la mañana. Pero sobre todo hermanos, ya estamos listos para poder llevar una transmisión de invitación para todos nuestros buenos amigos a que se acuden a colaborar económicamente a una familia. a una familia que se quedó huérfana y más que todo una mujer. El final que en vida fue Sixto Pérez. Así es que ya que se quedó ella solita, si pueden ver allá, también hay otros canales que también están transmitiendo. Y el propósito de este video es para que usted pueda ayudar a la familia. La esposa se quedó sola con sus cinco niñas. O más que todo tres niños y dos niñas y son muy pequeñas y no tienen casita, necesitan una casita. Y el propósito de nosotros también es que si así fuera, pudiéramos ayudar a hacer su casita. Y también tienen escasez de agua potable aquí. Siempre se mantiene una sequía en el tiempo del verano e invierno también, pues no hay donde traer agua. Hasta abajo se trae el agua. Y así es que ellos viven en otra comunidad, pero no tienen terreno allá. Entonces ella va a vivir, pero hasta que va a hacer una su casita y sacar un sorramal de agua potable. Aquí desde la comunidad de Sacpichán, Concepción, Tutuapasán y Marcos. Así es que en breves instantes vamos a escuchar las palabras, palabras de ellas. Va a expresar en cómo fue el fallecimiento directo que en vida fue su esposo de ellas. Pero bueno, si es, quédense siempre con nosotros. Vemos la casa, si usted está viendo la casa, hermanos, pues por lo mismo su esposa del final está pidiendo un apoyo económico. No importa la cantidad, ¿verdad? No importa la cantidad, sino que la calidad depende de lo que nace en su corazón, ¿verdad? De repente usted lo que está viendo allá en Estados Unidos. Le agradecemos de corazón a una familia que radica allá en Estados Unidos, que es nuestro hermano Dolores Méndez. Méndez, gracias hermanos Dolores, que está viendo en esta hora de la mañana. Gracias, pues más que todo por hablarnos desde la casa y así también con su familia. Pues estamos haciendo esta transmisión con ustedes acá, con la familia. Muchas bendiciones y así también, pues ahí tiene el número de teléfono. Usted puede comunicar allá con la familia, con el tío del finado Sixto, el finado amigo, ¿verdad? Que es de Sacpichán, ese es tío, el hermano Dolores, es el tío del finado amigo Sixto Pérez Méndez. Por supuesto, es un tío que está allá en Estados Unidos. Usted puede comunicar en la familia, Concepciona Méndez, es el 57781953. Es el número de teléfono de la mamá del finado Sixto. Por supuesto, bueno, cuánto quisiera nos dejar el número de su esposa, pero lamentablemente que nos comenta que no hay, no tiene teléfono. Y por lo mismo, pues no hay dónde comunicar con su esposa, solamente con un tío y así también con la mamá del finado. Por supuesto, si usted quiere apoyar, pues ahí lo pueden llamar a nuestra hermana, ¿verdad? Que es la hermana Concepciona Méndez, ahí está el número de teléfono que aparece ahí en la pantalla o en la descripción, por supuesto. Entonces, de esta manera vamos a darle a conocer a todos ustedes que están viendo, gracias a 40 hermanos que ya se conectaron con nosotros en esta hora de la mañana. Bueno, por supuesto, bueno, ya. Mi cocodes y mi esposa, Marina, como con cuña, pues, de mi cuñado Sixto Pérez, y los cinco hijos, y especialmente los que se están visualizando esta transmisión. Buenos días a cada uno de ustedes, mis estimados vecinos, los que están viendo esta transmisión, pues, estamos dando la bienvenida a todos los que radican en Estados Unidos, especialmente la familia, lo que es la familia Ambrosio, que está en Marieta Ioria, especialmente mi hijo Moisés, juntamente con mi nieto Eber, y Adonías, Reynoso, Pérez, Edilza, Rionel, Ambrosio Vásquez, Pérez, pues, ustedes se dan cuenta que él vivió escaso, tal vez unos 32 años aquí, no sé bien, pero sí, así, no, no, mucho, verán, no recuerdo qué año vino, pues, en realidad, tal vez ustedes se dan cuenta que él tuvo necesidad, y tuvo una enfermedad que, de, de, cómo se ve, era alcohólico. Nos sentimos, tristezamente, nos da dolor de, 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 tristeza, pues, la vida de, de él, pues, qué podemos hacer, no sólo él, tal vez otros amigos, que sufra esa enfermedad, porque esta es una enfermedad cuando uno se está bebiendo el alcohol, eh, bueno, todo creo que nadie, no, no decimos nada sobre ese, ese traguito que uno tome, pero otro día, pues, empiece uno a trabajar, pero él, pues, no, sólo dándole todos los días, pero la que me duele más, es los, los, tres varones, y dos hembrasitas, ya quedó aquí, en la responsabilidad de, de su esposa, es triste, es la vida, es, es muy triste, hasta da ganas de derramar lágrimas, al ver aquí, es una comunidad de Sacpichán, pero qué, podemos hacerla, pensando que, tal vez, se va a dejar de chupar, tal vez, se va a, un día, porque eso, a veces, tiene tiempo, cuando, cuando ya, se deja ese vicio, agarra uno la fuerza de trabajar, pero esto no, llegó el momento, se fue allá, Dios conoce, su, su alma, donde ya llegó, porque él es cristiano, católica, yo no voy, qué más, para mí, todo, cualquier clase de religión, donde vivimos, pues, qué bueno, pero lamentamos, él, pues, arregló su vida, quedó su esposa, no podemos decirle, qué, solamente, el dolor, que tantos sufrimos, yo, como familia, pues, como, como cuñados, pues, me da tristeza, verle a esos, niños, esos niños, que nunca, podemos llegar, qué, Dios le va a dar para ellos, porque yo sé, niños, niños, huérfanos, Dios le da, bendiciones sobre ellos, es por eso, estimados, seguidores de esta página, hermanos, discúlpanos, tocarse la mano, la conciencia, los que ha pasado, de tristeza, de dolor, sí, simplemente nos duele, porque en realidad, quedarse un, una familia, y solo, pues, es triste, cuesta, para darle, de mantener, esos niños, esas niñas, da tristeza, pero ni modos, qué podemos hacerla, la que necesitamos es, tomar la mano, la conciencia, conciencia, ayudarle a algo, tal vez no, que, pedimos una cantidad, no, la que le puede, tocarse la mano, la conciencia, la que le pueda dar, si usted le da con una mano, usted recibe la bendición, con las dos manos, mis hermanos, que se están visualizando, en diferentes partes de Estados Unidos, en Cancún, México, en Tapachula, en aquí, en nuestro país, Guatemala, Guatemala, porque en realidad, ustedes, se dan cuenta, los que,